amigos ser feliz no es tener una vida perfecta ser feliz es reconocer que la vida merece ser vivida a pesar de los problemas de las dificultades de los marrones que tengamos que afrontar todos los días ahora quiero que recuerde este mensaje por a través de este billete que tú puedas ver aquí lo ves que no está arrugado está nuevecito etcétera etcétera ahora si yo le hago así lo le hago así al billete lo querrá tú de todas maneras aunque esté arrugado aunque esté feo aunque esté que huela mal etcétera etcétera y sobre todo digamos que mis zapatos están llenos de mierda de gallina o de perro que huele bastante mal y luego lo pisotees y luego lo pisotea o sea lo pise lo que rato el billete de 50 euros vamos a ver el suelo y está lo voy a pisotear a pisotear a pisotear a pisotear a pisotear me imagino creciendo sí sí denny yo quiero mi billete de 50 dólares o de 50 euros 50 euros aunque esté feo aunque esté arrugado aunque huele a mierda aunque huele a caca aunque tú te lo hayas pasado por el culete quiero mi billete porque yo sé que con esto yo puedo comprar muchas cosas ese bien tiene un gran valor ahora quiero que reflexiones sobre tu vida si tu vida estuviese arrugada con mal olor con muchas arrugas estuviese feo estuviese con mucho pelo estuviese que olor o las o que oliera mal como quiera te te aceptarías a ti mismo la respuesta tiene que ser si me acepto a mí mismo aunque esté arrugado aunque esté triste con bajado con sueño con calor aunque huele a amar aunque esté como esté yo debo de darle valor a mi vida porque porque a un billete como te dije de 50 euros tú como quiera lo aceptaría es igual lo apreciar igual y de seguro que harás muchas cosas con él entonces tu vida es mucho más importante que un billete de 50 dólares de 20 millones de 30 millones porque porque es lo que es la que te permite a ti ganar mucho más dinero para hacer lo que tú quieras con tu existencia con tu vida pues bien ya sabes a tu vida da igual como esté campeón esté triste acongajado con sueño con calor huelas mal tenga la peor ropa tengo tenga el peor aspecto de tu vida esté todo barruñado todo sucio todo no que nubre núcleo campeón campeona date tu valor no tire tu vida al abandono quiere te ama te aprecia te pésate como quiera que esté pero no te quedes ahí campeón no te quedes ahí porque este billete que tú podrás ver aquí este vídeo que tú podrás ver aquí ya no está no sea no estaba como antes todo drugado todo sucio todo esto ahora luce mejor verdad tu vida es exactamente lo mismo una vez que tú empiezas a hacer cambio con tu vida tu vida empieza a cambiar pero nunca te rechace eso ahora simplemente tómalo acéptate como eres como estás como huele como sea que esté acéptate pero acéptate para que encuentre la energía la motivación entusiasmo para que para crecer para evolucionar y sobre todo para alcanzar todas esas cosas que tanto deseas para tu vida así que nunca te elimines nunca elimine tu existencia nunca elimine tu existencia en esta tierra en este planeta porque si te eliminas a ti estarás eliminando lo mejor que es tu vida tu existencia así que quiere te ame te acéptate como eres busca lo positivo que hay en ti y lo que no puedas cambiar en ti campeón campeona acéptalo acéptalo vive con ello porque tienes un cuerpo y una mente que vas a tener que soportarlo hasta el día de tu existencia hasta el día de tu muerte así que amate quiérete y busca todos los aspectos positivos que hay en tu vida disfrútalo bájatelo bien y los que no puedas cambiar simplemente acéptate como es pero trata de ir mejorando constantemente para que tu vida pueda tener sentido por lo tanto que tengas una tarde muy bonita bien encantadora y nunca te olvide de este billete de 50 dólares 50 euros que te acabo de mostrar que da igual como esté arrugado sucio con mal olor sudado y arrastrado peludo como quiera que esté lo vas a querer tu vida es mucho importante es mucho más importante que cualquier billete por más valor que pueda tener en este planeta sin más te cuidas mucho haz mucho el amor haz deporte come sano quiere te bésate abrázate interiormente y haz que tu vida sea algo mucho más importante cada día más tiene que hacer que tu vida sea mucho más importante mucho más valiosa porque digo valiosa porque se le pone mucho mente mientras más conocimiento le pongas a tu cabeza y lo pongas en práctica mucho menos arrugado te irá a saber porque porque tu inteligencia hace que te veas bien aunque estés mal porque porque lo que suelta por tu boca es poder y ese poder puede que alguien le interesa y te pague por ello en otras palabras el conocimiento es poder pero es poder cuando realmente lo ponemos al servicio de los demás cuando sabemos utilizar dicho conocimiento para nosotros alcanzar lo que queremos que sea parte de nuestra vida de nuestra existencia sin más no te voy a quitar más tiempo si quieres saber más sobre temas de la economía de finanzas de amor de entusiasmo de motivación pásate por amazon ahí tengo los libros publicados primero se titula las nuevas reglas del equilibrio y el siguiente se titula cómo hacer tus sueños muchas realidades que ha sido dos libros que han sido muy bien descargados sea muchas personas lo han adquirido de diferentes páginas web y están muy contentos con los resultados que han adquirido de dichos libros así que no esperes que tu vida cambie cambiala tu campeón o campeona